Hoy hablas mal de mi vida y maltratas a mi amor ¿De qué mueren los quemados si no es de purito ardor? Les vino que te he clavado, fue porque fuiste traidor Después que te aguante tanto, dices que no supe amar Sigue el sendero que quieras buscar, quien pueda aguantar Las hambres y las pobrezas que tú me hiciste pasar Sé que soy muy jugada y que aborrece mi amor Y yo fui carta jugada, tú fuiste mal jugador No jueves con los amores, porque eres mal perdedor Vas a tirarte a los vidrios para pitar mi querer Borracho siempre lo ha sido, por eso te abandoné La suerte con que ganaste, la misma te hizo perder Sé que soy muy jugada y que aborrece mi amor Si yo fui carta jugada, tú fuiste mal jugador No jueves con los amores, porque eres mal perdedor No jueves con los amores you